¡Es un video dedicado para Baby Mariana! ¡Felicidades! ¡Hola, Morsipan! ¿Cómo están? El día de hoy, Morsi. Me tiene que hacer un cambio de look porque la verdad mi cabello está súper feo. ¿Verdad, Morsi? ¿Verdad que me vas a ayudar? ¡Es que no me gusta, Morsi! ¡Claro que sí, preciosa! También te voy a hacer un vestido nuevo. Y ahora sí, comenzamos. Te vamos a pintar el cabello con un poquito de pintura lavable. Te lo tengo que echar súper bien y te vas a ver súper espectacular en un ratito más. ¡Morsi! ¡Es que tengo un poco de miedo! ¿Qué tal si me dejas pelona? Así como dejaste a la otra Pimpolla, a la Mini Elsa. Tranquila, Pimpollita. No tengas miedo. Vas a quedar súper bonita. ¡Ay, Morsi! Es que no sé, pero te voy a decir una cosa. Quiero que me cambies el nombre. ¡Ay, Pimpolla! Ok, mira, la verdad no me acuerdo de tu nombre, pero te voy a poner Narangina. ¡Sí, Morsi! ¡Sí me gusta mucho Narangina! ¿Y qué? ¿Cómo quedó mi cabello? ¡Ya dime, Morsi! ¡Dime, dime, por favor! Morsita, te ves súper bonita, Narangina. Este color sí que te va con tu tono de piel y tus ojitos tan listos. ¡Gracias, Morsi! Por hacer este cambio de look. Y bueno, ¿qué más sigue? ¿Me vas a poner papel aluminio? Claro que sí, para que penetre más el color. Y tú, Morsi, Fancy, lo vas a hacerte en mucho cuidado. Para que no te vayas a lastimar, porque el aluminio sí corta a veces, así que pide permiso. ¡Claro que sí! Y bueno, espero que sí me vea muy bien, Morsi. Espero que esto no se salga de control, porque no sé qué voy a hacer si salgo toda horrible o toda calva. ¡Gracias, relájate! Vas a quedar súper bonita, yo lo sé. Y bueno, ya corté el vestido, le quité las mangas, también lo hice más pequeñito. ¡Ah! Y también le dejé la capa para que te vea súper principesca. Y también te voy a pintar tu ojito con un marcador permanente para que te vea súper de guau. ¡Ay, sí, Morsi! Por favor, ¿qué me haces? Quiero verme hermosa, espectacular, así como en su momento se vio mini Elsa. ¡Oh, my God! Te ves súper bonita. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Yeah, yeah, yeah! Quedaste muy bien de sus ojitos. Y ahora sí es el momento de la verdad, Morsi Fan. Vamos a ver cómo quedó tu cabellito. ¡Ay, sí, Morsi! Por favor, que haya quedado bien, que tenga cabello todavía tan siquiera. ¡Oh, my God! Quedaste súper bonita, Pimpollita Narangina. Te ves muy guapa. ¡Oh, sí! Lo sabía, Morsi. Sabía que podía confiar en ti. Y bueno, ¿ahora qué estás haciendo, Morsi? Solo queda secarte. Y bueno, ya tienes el vestido y está súper bonito y te ves espectacular. ¡Oh, un espejo, Morsi! ¡Oh, my God! Quedaste súper bonita. Miren ese cabello pelirrojito, naranjita. ¡Wow! Y ahora sí, ya quedó el peinado y te ves muy linda. ¡Oh, qué hermoso resultado, Morsi! No sé cómo agradecerte. Bueno, sí, te voy a tener que cantar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por dejarme súper espectacular! ¡Ay, qué linda! ¡Nos vemos, Morsi Fan! Y bueno, Morsi Fan, ahora sí me despido. Esperándote, hayas súper encantado el video. Te quiero, Min, y nunca dejes de soñar. ¡Gracias! ¡Gracias!